Colombia, territorio verde Estamos a tan solo un paso en que sea una realidad nuestro proyecto de ley 079 con el cual buscamos ayudar a todos nuestros peluditos de todo el territorio nacional aquellos que han sido abandonados y maltratados A través de nuestra iniciativa lograremos 1. Que las administraciones municipales de forma obligatoria apoyen a refugios y fundaciones que rescatan peluditos 2. Asistencia médica veterinaria a los peluditos de refugios y fundaciones 3. Jornadas obligatorias cada 3 meses de adopción y esterilización Con esta iniciativa lograremos fortalecer esos refugios y fundaciones que están desarrollando una labor increíble rescatando peluditos de las calles y que están siendo maltratados para que de esta forma encuentren un nuevo hogar Colombia es territorio verde Una nueva sociedad Todos hacen parte de esta alianza verde